No, ya no me tomo. No me tomo nada. Porque él no me lo pego. No, ya no me lo pego. Ya no saciaba de ayer. Ay, no, hijo. Ahora le pego a Chávez, la desgraciada. No, vale la pena. No, pero es que... No, hijo, es que a mí me dijo el licenciado. Cada que él le haga algo... Ella empezó, hijo. Pero es que ya se atrae gente de su lado. Luego... Me vale madre. Yo ya le dije al muchacho. Esta mujer está demandada ante el Ministerio Público. En la Procuraduría. Pues capaz quieren hacer algo, ¿eh? Me vale. ¿Sabes qué, hijo? En esa hoja dice... Que hago responsable sobre mi persona, mis hijos y mis bienes a tu papá. Y a la Chilo. Y ojalá le hubiera hecho el buen camioneta. Ojalá le hubiera hecho el... Vaya, vayamos ustedes. ¿Qué rollo traen? ¡Vos, esa vieja! Pues se me hizo rojo como un mensaje. Oye, es para que en los camioneta te desquede, hermano. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Te guardan? ¿No quieres unos tenidos? No, es que no te pasa. No, no. Te lo pillaste. ¿Y barco? No, pero... Tiene una florida. Sí. ¿Qué? Se me pareció. El barco es difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Temas de enfriamiento. Mira, ve como se va a mover eh Si ves como se... Si, me asustaron No, es que hace cuenta que se te maté Es que te maté No, es que te maté No, no, es que me da estas emociones otra vez No entienden Pásame una amiga, mi mamá ¿Eh? No, porque me dijo el licenciado ¿Sí te dije que ya habrá ido? Sí, ya de hecho ya fui.